A continuación te presentamos un resumen de las actividades más relevantes realizadas en la semana por el gobierno de Nuevo León. El gobernador inauguró el nuevo puente Morón-Espieto-Miguel de la Madrid en Guadalupe. Con corte de listón a cargo del mandatario estatal y funcionarios estatales y municipales, entró en operaciones esta obra que consta de dos carriles de 3.8 metros de ancho cada uno y 445 metros de longitud. Como parte de la política estatal para consolidar la sociedad del conocimiento, el gobernador inauguró el nuevo Centro de Desarrollo Tecnológico y Humano de la empresa Cisamex, asentada en el municipio de Escobedo. En compañía del alcalde César Cavazos Caballero y de Rodolfo Barrera Villarreal, presidente honorario del Consejo de Cisamex, el mandatario estatal recorrió las nuevas instalaciones que en una primera fase tuvieron una inversión de 12 millones de dólares, en donde reafirmó que Nuevo León es líder en el impulso a la economía del conocimiento. Por la amplia coincidencia entre las metas del Estado y las del Consejo para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad de Nuevo León, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz acudió como invitado especial a inaugurar el sexto Encuentro Mundial de Valores, denominado Amor en Acción, despertando a una nueva humanidad. El mandatario neboleonés destacó la importancia de seguir actuando con asociatividad virtuosa que nos permita avanzar como comunidad para fortalecer nuestro tejido social en el marco de los valores, los principios y de los buenos hábitos. En el marco de la celebración del Día del Médico, el gobernador inauguró el evento de Medicina General más importante de México. Se trata del VIII Congreso Salud Sin Fronteras. El evento es auspiciado por el Grupo Ángeles, considerado el consorcio hospitalario privado más grande de América Latina. Durante el mensaje inaugural, el mandatario neboleonés dijo que este congreso demuestra la preocupación constante del sector para actualizarse y adoptarse rápidamente a las mejores prácticas médicas en beneficio de la gente. Seguimos construyendo un nuevo león más justo y unido que nunca.